Bueno mi gente, se vino el calypso, con el ritmo que más pesa en un pata, 24 quilates Con la panigo arriba, ay papá, suena Calypso act de partiz, ansoca danza en nani, the people white and crazy, a nani danza y dati Naniwai, 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 naniwai Nani guay Slow People Thensin party ansuka DanZang nani the people dancin crazy ansuka danZang nani Naniway, 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 naniway Esto es veinticuatro kilates, el ritmo que más pesa Suena la guitarra, sa, 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 pa, sa Mambo Y danza gnaré, y danza gnaré, y soka yompe, y soka yompe Y danza gnaré, y danza gnaré, y soka yompe, y soka yompe Danza, danza gnaré, danza, danza gnaré Soca, soca, yompe, soca, soca, yompe Danza, danza, nare, danza, danza, nare Soca, soca, yompe, soca, soca, yompe Calixto acte partiz Ansoca danza, nani Baila, nani The people why they crazy Baila, mi gente Anani danzitati Nani, why, nani, why, nani, why Nani, why, nani, why, nani, why Nani, why, nani, why La Meca Enterprise Bueno mi gente, seguimos vacilando con el estilo del Calypso House de la Meca Enterprise Suelta a la DJ Maneiro papá Se prendió la rumba, las manito arriba, las manito arriba, las manito arriba, esa es Llegó el de verdad, suena calidad, y escucha esta vaina, que te va a gustar Llegó el de verdad, suena calidad, y escucha esta vaina Prepárese mi gente, que viene una vaina buena Es un calicito bueno, directamente de Venezuela Se llama el carro pesado, y es de la ciudad de Umpata Mi gente, ponte las pilas, y te descuidaste a ti, te aplasta Y esa planadora, ya pasó de moda, y esa tsunami, ya nadie le para Y la gente de la avalancha, que vayan abriendo cancha Que llegó el carro pesado, que llegó el carro pesado Y yo, 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 eh Ahora recargado Vámonos, cárgalo, 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 cárgalo Vámonos, cárgalo, cárgalo, cárgalo Vámonos, cárgalo, cárgalo, cárgalo Vámonos, cárgalo, cárgalo, cárgalo Suena con peso, con peso, con peso, y el carro suena con peso. Escucha cómo va, escucha cómo viene, y es el carro pesado el que les traigo para ustedes. Y escucha cómo va, y escucha cómo viene, y es el carro pesado el que les traigo para ustedes. Y ay, 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 llegó el carro pesado, y hoy, 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 ahora recargado. Y ay, 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 llegó el carro pesado, y hoy, 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 ahora recargado. Recargado, 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 recargado. Vaya, esta es la Meca Enterprise, en el Big Lord Boss. Yo se lo deman, el carro pesado, dice lo cuchuán, yo ve, suena esa pata, suéltala. Con DJ maneiro, papá.